Bienvenidos a un nuevo vídeo de Espacio Blanco y Azul, bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión. En el día de hoy vamos a hablar de lo que veas en pantalla, renovará Sam Sashua con el Club Deportivo Trierife. Vamos a comenzar un poco opinando lo que yo creo acerca de este tema y lo que yo creo que puede pasar en los próximos meses respecto a esta negociación contractual entre el Club Deportivo Trierife y Sam Sashua. Me he obligado un poco a hacer una especie de eje cronológico, desde que Sashua llegó al Trierife hasta este 24 de enero que estoy grabando el vídeo en el día de hoy. Sam Sashua llegaba al Trierife en la temporada 19-20 de la mano de Víctor Moreno, fichaje la verdad bastante extraño, típico fichaje que no entiende la afición porque viene de segunda vez, venía lesionado, jugador inglés. Se dan todos los, por así decirlo, todos los ingredientes para que sea el típico fichaje fallido, el típico fichaje que no sirve, un Chirunda, un Joao Rodríguez. Yo creo que llegó la temporada siguiente a Joao Rodríguez. Típico fichaje que no entiendes, típico fichaje que es el Tenerife y que acaba siendo un pufe y que acaba saliendo la temporada siguiente. De hecho, en la primera campaña, Sam Sashua no llegó ni a debutar con el conjunto blanco azul debido a los problemas físicos, llegó lesionado, creo recordar que del talón de Aquiles, y tuvo que salir seguido al Altico Balares nuevamente, donde estuvo a punto de subir a primera división con el conjunto balear. La segunda temporada con Rami Jalmando, después de Fran Fernández ser destituido, empezó a volver a los entrenamientos, empezó a volver a las primeras convocatorias y debutó con el primer equipo del Club Deportivo de Tenerife. Y lejos de defraudar, dejó detalles que hacían ver que era un jugador muy, muy interesante. Las primeras cosas de Sashua, los primeros detalles, sorprendieron a todos, a mí incluido, que yo no confiaba nada en él, y demostró que era un jugador que estaba llamado a ser importante y que podía ser un jugador importante para el Club Deportivo de Tenerife. Fue revulsivo los primeros partidos que jugó al final de temporada, no se ganó la titularidad, y ya la temporada pasada, comenzando un nuevo año, cogía el número 10, cogía galones y demostraba ser el futbolista que estaba llamado a ser el líder ofensivo del Club Deportivo de Tenerife. Fue un futbolista con muchísima clase, con muchísima magia diferencial, pero que su etapa en el conjunto blanco azul ha estado marcado por la irregularidad y por las lesiones. Yo creo que están un poco relacionados y van de la mano. La irregularidad, porque ha tenido un rendimiento que no siempre lo ha mantenido top en toda su etapa en el Tenerife, y también relacionado con las lesiones que no le han dejado de mostrar ese nivel que puede llegar a dar el bueno de Samuel Sashua. La temporada pasada fue importante al principio de campaña, hasta que tuvo esa lesión que prácticamente le jodió la temporada. La verdad que el compromiso de Sashua siempre ha sido, por así decirlo, de admirar con el Club Deportivo de Tenerife, porque la temporada pasada con muchas molestias aún así lo intentó, aún así trató de aportar su unito de arena para conseguir el ascenso. Bien, es cierto que las pautas y los tiempos para operarse no fueron los oportunos para el club. Siempre hubo ese conflicto de si era el futbolista el que no se ha querido operar o era el club que no dejaba operarle. Al final parece que fue el futbolista el que decidió operarse y el que quiso esperar hasta la temporada comenzar, para ver si esas molestias no eran del todo graves para poder comenzar la temporada. Y esa temporada ha vuelto, ha vuelto en las últimas semanas, volvió hace ya un par de semanas a principio de año y el equipo ha cambiado. Es que el equipo con Sashua en el campo cambia. Y eso que no está a su mejor nivel y eso que físicamente todavía no está a tono, pero lo que te aporta el jugador en inglés dentro del equipo es increíble. Y creo que es un futbolista que tiene que renovar por el bien de él y por el bien del club. Creo que, de hecho, no me atrevería a decir que Sashua tenga ofertas increíbles encima de la mesa, porque estamos hablando de un futbolista que sabemos el potencial que tiene, pero que sabemos también las dificultades físicas que tiene. Y yo creo que a día de hoy, si no ha firmado nada con un club, es por ello. O sea, dudo mucho que algún club haga una inversión. Se habló en su día del Real Madrid-Castilla, a mí me parecía la verdad una fumada, pero te estoy hablando del Real Madrid-Castilla, te puedo hablar el Ibiza, te puedo hablar el Lugo, te puedo hablar el Eibar. Estás haciendo una inversión por un futbolista que acaba con trato, bien es cierto, que es un fichaje, por así decirlo, libre, pero que sabes que tiene muchos problemas físicos. Aquí el Tenerife no pierde nada, renovarlo. Pero lo único que puede hacer es que le venga bien, porque es un futbolista que si se recupera va a ser primordial para el club, y si no se recupera pues tendremos lo mismo que hemos tenido los últimos dos años y nos ha aportado goles a pesar de estar renqueando con las lesiones. Para Sashua creo que lo más inteligente también es renovar. Se siente querido, es un futbolista que lo queremos mucho, es un futbolista que lo hemos arropado en momentos extradeportivos complicados. En el campo, en el verde, más no lo podemos querer. Quizás Rami le debe dar más galones y no ser el primer cambio y no ser suplente muchas veces. Pues puede ser que eso es lo que haga que, por así decirlo, Sashua se replantee en el Tenerife. No sentirse el dueño, por así decirlo, más que dueño, ser el protagonista de este proyecto y ser el que comande el proyecto Blanca Azul, que yo creo que es lo que tiene que hacer. Veremos cómo acaba esta película. Ha dicho que ya ha habido negociaciones entre el superrepresentante y con el Club Deportivo de Tenerife. Él ha dicho que está feliz, él ha dicho que quiere seguir indirectamente. También ha dicho que no se mete, que ahora mismo lo importante es terminar la temporada y luego ya se verá. Obviamente a día de hoy creo que Sashua no va a renovar porque el Tenerife obviamente está toqueteando con los puestos de descenso y no va a renovar un contrato sabiendo que el club está en peligro de poder descender, entre comillas, o incluso de hacer una temporada pésima, de hacer una temporada mediocre. Yo creo que él querrá esperar y yo creo que le va a dar prioridad al Club Deportivo de Tenerife. Es lo que yo creo. A no ser que llegue un equipo, ponle tú, que siendo un equipo de primera, te pongo el ejemplo del Cádiz y ofrezca un contrato bueno a Sashua en segunda división siendo un equipo importante puntero, yo creo que eso no va a pasar, pero si pasa es lo único que para mí alejaría a Sashua del Tenerife. Yo creo que Sashua está esperando al Tenerife, quiere acabar la temporada para ver dónde nos encontramos porque es que ni yo sé dónde vamos a acabar la temporada, no sé si vamos a acabar en el puesto decimoquinto, en el puesto decimoctavo, en el puesto vigesimo primero o sexto, pero veremos qué acaba pasando. Yo creo que puede renovar, yo creo que es la prioridad para él porque se siente cómodo y se siente querido, pero veremos qué acaba pasando. Ponle en los comentarios qué opináis acerca de este rumor de Samuel Sashua, de esta situación contractual tan complicada y nada, un saludito y hasta el próximo vídeo.